¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal Seytony Balbuena! Ya os traigo la parte 18 de la guía de modo libre de LEGO MOBI de videogame, en la cual os voy a enseñar a completar el juego al 100% y os voy a mostrar todos los secretos que oculta, de una forma fácil, rápida y sencilla, comentada en directo y en español. Continuamos con la segunda parte de la guía, recordemos que la primera parte se centraba en completar los 15 primeros niveles al 100%. Una vez completados dichos niveles, hemos pasado a la segunda parte de la guía que se centrará en conseguir los 20 ladrillos rojos, recordemos que hay 5 por mundo, son 4 mundos, 5 por cada uno de ellos. Muy bien, nos encontramos en Nube Cucolambia, hoy os voy a enseñar a conseguir los 5 ladrillos rojos que hay en este mundo, los vamos a repartir en 2 grupos, en primer lugar tenemos 2 ladrillos rojos que son muy fáciles de conseguir y por otro lado tenemos los 3 restantes que para conseguirlos tendremos que cumplir 3 objetivos principales en cada uno de ellos. Os lo voy a enseñar todo por partes para haceros el vídeo lo más fácilmente entendible posible, de acuerdo. Una vez comenzamos en Nube Cucolambia, nos vamos a dirigir hacia la puerta metálica que vemos a la izquierda. Una vez en ella, deberemos destruirla con el señor Barba Gris que compramos en la primera parte de la guía. Así que nos lo ponemos, apuntamos y disparamos. Una vez destruido este objeto, vamos a avanzar hacia la siguiente plataforma. Una vez aquí, vamos a construir un objeto. A ver si nos colocamos en el punto correcto, perdón. 1, 2 y 3. Esto va a ser una pequeña escalera de caracol que nos va a dar acceso a la torre que vais a ver a continuación a la derecha. Ahí la tenemos. Vamos a cambiar a Super Cool, también conocida como Estilo Libre. Vamos a subir por aquí, por aquí, por aquí y ahora vamos a hacer un poquito de equilibrismo. Esto, si queréis, también podéis poneros un personaje que vuele e ir directamente al ladrillo, de acuerdo. Estamos viendo también una hoja de instrucciones que vamos a dejar para luego para no liaros. Vamos a ver qué ladrillo es. Es contraseña rápida, cuesta 100.000. Vamos a comprarlo aprovechando que tengo más de 9.000.000 y vamos a ir hacia el siguiente minikit, que también es bastante fácil de conseguir. Para conseguirlo, deberemos dirigirnos hacia la derecha del escenario, hacia la puerta dorada que veis justamente enfrente de nosotros. Vamos a ponernos un personaje que pueda fundir el metal, como por ejemplo Superman o Poli Malo. Ya que estamos, elegimos a Superman, lo fundimos y una vez fundido, vamos a avanzar por las plataformas rodantes que tenemos enfrente. Así que venga, vamos allá. Aquí vais a ver tres paneles que son para hacer un pequeño minijuego, es muy sencillo. Y vais a ver a continuación cómo se completa. Tendréis que montar las figuras que veáis enfrente. Una vez coloquéis las figuras en el punto correcto, vais a ver cómo se iluminan como si tuvieran fuegos artificiales. Es bastante fácil. Simplemente hay que esperar el momento correcto. Y no pasaros. Muy bien, aquí tenemos el primero. Vamos a por el segundo, que es una especie de gus y luz extraño. A ver si lo encontramos. Ahora debería de venir, estará muy atentos para no pasaros. Si os pasáis no pasa nada porque vuelve a girar. Como le ha pasado a mí ahora, por hablar más de la cuenta. Estaba viendo a esta bruja que hay aquí, que me recuerda a Grutilda de Banjo-Kazoi. A ver, ahora viene la buena, ahora viene la buena. Tiene que venir la buena. Vale, ahí está, perfecto. Y ahora lo mismo chicos, esperamos. Ahí lo tenemos y veremos si el último lo conseguimos a la primera. ¿Qué decís? Hacer vuestras apuestas. Es una especie de libélula. Vamos a ver. Perfecto. A ver el segundo, si lo conseguimos a la primera, atención. Sí. Y el tercero. Muy bien. Sí señor, reto conseguido. Y ahí tenemos el siguiente ladrillo rojo. Vamos a ver. Piezas por 6. Bastante interesante también. Ya que estamos, lo vamos a activar en un momentito. Y nos falta solo piezas por 8, que no sé dónde está todavía. Imagino que más adelante lo encontraremos. Ahora mismo las piezas, con todos los multiplicadores activados, las piezas se multiplicarían por 480, que es una auténtica barbaridad. Bueno chicos, ya tenemos 2 ladrillos rojos. Nos quedarían 3, que serían en principio los más entretenidos, como os he dicho antes. Pero que os voy a enseñar cómo se consiguen a continuación. Empezaremos por el principio, para no liarnos. Desde el comienzo vamos a hacer lo siguiente chicos. Desde el inicio del nivel, vais a ver una taza aquí a vuestra izquierda. Vais a tener que poneros un personaje como Batman o una Mujer Maravilla mismamente. Y vais a tirar del asa, con la cuerda que tiene Mujer Maravilla, Wonder Woman también conocida. De ella va a salir una caja extraña, yo las llamo las típicas cajas sorpresa o cajas susto. Para poder activarla, tendremos que usar al señor Emmet. Cualquier variación de él nos sirve, pero debe de llevar la llave inglesa. Aquí lo tenemos. Así que venga, activémoslo pues. 1 de 3, muy bien. La siguiente está por aquí mismo. Antes, donde hemos construido la escalera de caracol, la estáis viendo ya enfrente, ¿verdad? Muy bien, lo mismo chicos, lo activamos también. Vamos un momentito que casi compramos al mago, no quiero comprarlo todavía. Los personajes los voy a dejar para lo último. Muy bien, 2 de 3. Y el siguiente vamos a encontrarlo, tenemos que ponernos un personaje que huele para hacerlo más fácil, en la parte donde hemos hecho ese pequeño minijuego de poner los paneles. Concretamente en la torre que tenemos justamente enfrente. Aquí mismo chicos. Los dejamos caer con cuidadito. Estamos viendo también una hoja de instrucciones que cogeremos después. De nuevo nos ponemos a Emmet. Y vamos a usar la llave inglesa. Este será 3 de 3. Vamos a ver donde nos marca ahora el ladrillo rojo. Y vamos a comprarlo también. Muy bien, justo la puerta de esta zona. Perfecto, tenemos casualmente ahí al señor Barbagbees. Vamos a ver que ladrillo es, porque no lo recuerdo. Esperemos que sea un ladrillo bueno, bueno, del parabueno. Imán de piezas, pues sí señor. Este es muy bueno chicos. Este es un gran, un gran truquito. Vamos a ver si lo encontramos en extras, ya que estamos. Piezas, reparación, martillo, construcción. Vamos a ver, imán de piezas. Aquí lo tenemos. Este está muy chulo porque atrae las piezas hacia nosotros y nos facilita mucho las cosas a la hora de conseguir las moneditas. Muy bien, tenemos 3 ladrillos rojos. Nos quedan 2 más. Los 2 ladrillos que nos quedan se van a conseguir uno de ellos. Tendremos que prender fuego a 3 objetos. El primero de ellos, si no recuerdo mal, está justo saliendo a la izquierda. Correcto chicos, nos vamos a poner a la dama libertad, que habremos comprado previamente en la guía. Recordáis que costaba 150.000 monedas. Y aprenderse a dicho. Muy bien chicos, aquí tenemos el primero. De nuevo vamos a cambiar para ir volando. Así vamos un poquito más deprisa. Y si no me equivoco, sí, correcto. Justamente en la isla que hay enfrente tendríamos el siguiente fuego. Aterrizamos. Y cambiamos de nuevo a dama libertad. Que está siempre debajo de Batman, no se mueve. Aquí tenemos el segundo. Y a ver dónde está el tercero, porque ahora mismo no me acuerdo muy bien. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo chicos. 2 de 3. De nuevo volvemos a cambiar. Cualquier personaje que vuele, para ir mucho más deprisa. Y vais a hacer lo siguiente. Vamos a ir de nuevo hacia la islita donde estaba la escalera de caracol. Y si no me equivoco, aquí la tenemos. Un poquito más hacia adelante. Justo al lado de Ronald McDonald. No, es broma, no es Ronald McDonald. Es Emmet vestido de payaso. Vamos a ponernos a la dama libertad. Y prendemos fuego de nuevo, venga. Enciéndete. No, no quiero el payaso. Quiero que se enciendan los petardos. Qué pesadito. ¿Voy a tener que comprarlo al final o qué? Mira, para que no me molestes, lo compro. Ala, a tomar morcilla. Ya está. Así no me molesta más. Total, tenía que comprarlo antes o después. Venga, ya la encendemos el fuego. Muy bien chicos. Pues ante nosotros debería de aparecer el ladrillo en cuestión. Ahí lo tenemos. Está un poquillo escondidillo, pero no pasa nada. Tranquilos. Vamos a por él. Y enseguida os muestro cómo se consigue el último ladrillo rojo. Que no sé por qué tengo la manía constantemente de llamarlos mini kits o otras cosas extrañas. Aquí lo tenemos. Boomeranes rápidos. Esto nos viene muy bien sobre todo para personajes como la señorita Wonder Woman. A ver, vamos a comprobarlo. Extras. Ya que estamos, os enseño lo que hacen los trucos. Imagino que os mola, que os interesa. Boomeranes rápidos. Si no me equivoco, tiene que ser esto. Por ejemplo, marcamos. Habéis visto, es mucho más rápido. Muy bien chicos. Por eso ahora nos quedaría conseguir las tres páginas de instrucciones. Vamos allá. La primera, si no recuerdo mal, está a la izquierda. Aquí la tenemos. Aterrizamos. La cogemos. La siguiente, chicos, está en la torre del lado contrario. Que hemos visto antes. Así que vamos hacia allá. Es bastante fácil también de conseguir. Dejadme un segundito. Voy a dejar de volar porque si no se queda un poquito tripillada la señorita Wonder Woman. Para conseguir este, esta página de instrucciones haremos lo siguiente. Marcaremos aquí con la cuerda. Tiraremos con fuerza. Esto hará que la torre baje un poquito y nos va a dar acceso a poder conseguir la torre, perdón, el manual de instrucciones más fácilmente. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarnos caer y solo nos va a faltar uno más. Que vamos a ver dónde está porque ahora mismo no me acuerdo. Darme un segundito, chicos. Vale, ya sé. Aquí está. Justo encima del señor Shakespeare. Vamos a sobrevolar. Aterrizamos y lo conseguimos. Muy bien. Ahora tendríamos que ponernos al señor Emmet. Ya sabéis que es un constructor. Si no, no puede hacerlo. Y vamos a construir un bonito carrusel. He dicho, vamos a construir un bonito carrusel. Así me gusta que seáis obedientes. Veremos si no la lío mucho montándola. A ver si me acuerdo más o menos de cómo van las piezas. ¿Ves? Empiezo muy mal. Empiezo mal. Empiezo fatal. Me pasó esto la primera vez que lo construí. También me pasó. Me confundí de pieza. Como había tantas rosas. Vamos a ver. La sillita. Perfecto. Vamos a ver. Me da igual fallar porque tengo un montón de dinero. Así que tampoco pasa nada si fallamos. Y aquí tenemos el carrusel. Que creo que incluso nos podemos montar en él. Pero antes de montarnos en el carrusel. Detector de ladrillos rojos. Muy bien. Pues vamos a comprarlo también. Aunque no tiene mucha utilidad. Pero bueno. Voy a ver si me puedo montar en el carrusel. Oh, qué bonito. He me montado en un carrusel. Bueno, vamos a dejarnos de carruseles, chicos. Vamos a pausar el juego. Como veis, ya tenemos los cinco ladrillos rojos de este nivel. Vamos a ver cuánto hemos tardado en conseguirlo. Un segundito. Bueno, muy bien, chicos, ¿no? Creo que apenas han sido 12 minutos. Yo creo que en 12 minutos reunir los ladrillos rojos en este nivel está muy, pero que muy bien. Como siempre, muchas gracias por verme. Espero que os haya servido este vídeo. Si así ha sido, recordad puntuar con me gusta y si tenéis cualquier pregunta o duda sobre el vídeo o cualquier otro de mis vídeos que subo, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Ya sabéis que siempre los leo todos y que siempre es un placer responderos. También recordad que en la información del vídeo tenéis enlaces que os llevan a mis redes sociales por si queréis seguirme o lo que os dé la gana. Un saludo y nos vemos mañana en la siguiente y última parte de Ladrillos Rojos. Adiós.